Dos taxistas denunciaron en la fiscalía a un hombre al que acusaron de haberlos asaltado y amenazado con infectarlos con VIH. Ambos conductores consiguieron neutralizar al sujeto quien estaba vestido de mujeres. Lograron entregarlo a la policía. A la unidad de flagrancia llegaron estos dos conductores a denunciar la presunta extorsión e intimidación que habrían sufrido a manos de este transgénero quien habría asaltado a uno de ellos e intentado hacer lo mismo con el otro utilizando para esto un objeto punzante supuestamente infectado con VIH. Con un chuzo. ¿Qué le decían? Que si yo no le doy todo lo que ella tiene me iba a contaminar con sida. Yo estaba sentado y él me cogió así. Si yo no le daba nada, todo lo que yo tenía, él me clavaba porque el chuzo tenía sangre con sida. A mí también me robó. A mí me robó el 27 de septiembre. Él está ahí y pide la llamada, la carrera. Y me hinca con un carne en palito y me dice, si te mueves, te infecto. Yo tengo VIH sida. Y se me lleva. 96 dólares y un teléfono. Uno de los choferes, el que ya había sido afectado semanas atrás, se percató este viernes de lo que le ocurría a un colega y en ese preciso instante bajó a ayudarlo. Pasé por ahí y lo veo que le está haciendo lo mismo al señor. Y por eso me bajo y entre los dos lo seguimos. El compañero justamente pasó y le reconoció. Y al momento que él bajó con tolete, él lo que hizo es soltarme del brazo. Incluso creo que ahí me zafó la muñeca. Entre ambos, le cerraron el paso y pudieron capturarlo hasta que la policía tomó el respectivo procedimiento. Tenía hambre y le cogí al chico de Celeste. Le cogí para desayunar. ¿Cuánto le cogió? De dos dólares, pero se me vino diez dólares nomás. El otro hombre de amarillo no lo conozco. Que no me conoce. Que me diga a mí que no me conoce. Que no me conoce. Está mal. Yo soy un hombre de 64 años, yo no me paraba a bozada. Ambos hombres formalizaron las denuncias esperando que el sujeto no vuelva siquiera a rondar el sitio que frecuentaba para perjudicar a los conductores. Informó Ítalo Ruiz.